Colombia Porque esa flor todavía está viva Queda asombrado y lleno de emoción Porque esa flor todavía está viva La conserva en mi jardín como un recuerdo Y ahora la riego noche y día Ya conserva en mi jardín como un recuerdo Y ahora la riego noche y día Y voy a hacerle compañía Como fiel y noble compañero La regaré de noche y día Me convertiré en su jardinero Y voy a hacerle compañía Como fiel y noble compañero La regaré de noche y día Me convertiré en su jardinero Vaya, vaya No, no Igual El Grupo Impact La conserva en mi jardín como un recuerdo Y ahora la riego noche y día La conserva en mi jardín como un recuerdo Y ahora la riego noche y día Y voy a hacerle compañía Como fiel y noble compañero La regaré de noche y día Me convertiré en su jardinero Y voy a hacerle compañía Como fiel y noble compañero La regaré de noche y día Me convertiré en su jardinero En su jardín como un recuerdo Y ahora la riego noche y día